Música 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 Necesitas algo para despertar Quieres que lo intente Si al final no es tanto lo que pido No le has bastado Y no haya que comprar Siento la razón de salir sin ver un paso Tanta fe en el desierto Resulta que otro día es Rompiendo todo y olvidando Rompiendo todo y olvidando Música 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 del cielo Llegar hasta la cima de todo y sentirse vivo Llegar hasta la dimensidad para sentirse vivo Llegar hasta la dimensidad para sentirse vivo Llegar hasta el cielo y sentirse vivo Llegar hasta la dimensidad y sentirse vivo 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 Llegar hasta toda la dimensidad y sentirse vivo Y sentirse vivo ¡Uno más! 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 ¡Uno más!